El juego Dios mio Tony Gamer Que comience el juego Hello my friends y a todos bienvenidos al episodio numero 2 de Super Kickmaker 2 En el episodio de pasado terminamos el mundo numero 1 Como pueden ver ya tiene la banderita de superado Debo decir que Por el pánico y el miedo De que posiblemente Kick me iba a trolear Este, hice el estupido Los niveles eran sencillos Bueno, sencillos, sencillos, sencillos Y pues como les digo por mi estupidez Pues falle en muchos Pero bueno, hoy toca hacer el mundo numero 2 Que como veo son niveles de nieve Ok, a mi sinceramente me gustan Los mundos de nieve, pero pues estamos hablando de Kick, puede que pase Muchas cosas malas, pero bueno Chicos, empezamos con el mundo numero 2 Que va a pasar? No lo se Y tengo miedo, tengo miedo Vamos entonces, mundo 2 parte 1 Cabernas picudas El frio ha invadido la tierra de Wiggler Cuidado con los picos del techo Ok Ok Por favor Kick no me trolees Lo unico que pido Vamos entonces Oh, no aparte mi honguito Ahí esta, ok Oh Que bonita esta la musica No lo he escuchado Pero es enserio Vamos empezando loco Perdón señor Wiggler Permiso que quiera mi honguito Oye Que bonita esta la musica No lo he escuchado No, ahhh Perdón, quería subir arriba Ok, tengo una vida Nice Perfecto, obtenemos estas monedas No, no debería centrarme tanto en esto Uy, pero, no Ok Ando de aventurero Porque voy terminando de jugar Pokemon Espada Que por cierto, este Espero que le esten disfrutando La idea de la, de la semana que Que, que Que tenia como que programada Espero que les haya gustado la idea también Cuidado, 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 que casi muero Ah, ya esta Venga, 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 venga Como les digo, espero que esten disfrutando La idea de De esto de subir dos videos a la semana Ehhh, y pues como les digo Ahorita vengo, conche su madre Vengo de grabar este Pokemon Espada Y chicos, la serie se esta poniendo Interesante, eh, pero muy, muy interesante Es lo único que les voy a decir Compermiso Como puedo pasar eso, loco No, me mates Es en serio, loco, todo me mata aquí A ver, a ver, a ver Concentración, perdón que ande de, de explorador Pero así andaba en, en Pokemon Espada Y por eso ando así de, de Oh, 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 a ver, a ver, a ver Que es esto, que es esto? Entonces, ay, permiso Oye, la musica esta buenísima No lo he escuchado, en serio Pup, pup, pup ¿Qué? ¿Pero como que no llegas, loco? Ahí esta, una vida, ya Ven, 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 eso es Oh, fuck Wiggler, ayúdame Wiggler, ayúdame Quiero esa flor No, perdí la vida Perdí la vida Que tenia con ella No, uy Con cuidado Quiero esa flor, oye Ahí esta, oh Buenísima, no se como la pude recuperar, pero la recuperé Permiso No, 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 no Corre, 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 corre Ayúdame Ok, un honguito Pasamos por acá, y terminamos el nivel Ah, espérate, ahí esta Ah Esa, merengues Que buena vida, muy buen nivel, eh Estos, son niveles, y no las chorradas Que ya hice Bueno, nivel 2 Y en 1, bastante, bastante bueno, sinceramente Mis 10 Eh, mundo 2, parte 2 Invernación y calor Ok Conoce las diferencias del Enemigos Mientra Creo que Creo que hace falta un espacio Conoce la diferencia entre enemigos Mientras destruyes su Calefacción Ok Bueno Llega a la meta tras eliminar a todos los enemigos Bobombas hay 15, ok Eliminar las bobombas, bueno Pues bueno Jajaja Pa, para, pa, para Este mundo Me recuerda a Luigi Deluxe Ay, wey Pero es en serio Espérate, espérate, espérate Que tengo que eliminar esa bomba también Ahí esta Me hicieron los mandados, eh Me, me acaban de hacer los mandados Ok, puedo entrar aquí Bueno Bueno, mas bien me dice que entra aquí Aaa Ok Oh wow wow, wow wow, 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 wow ¿Es enserio? Ahí esta Ok Ya veo con, somet, a que se refiere con la calefacción Como pueden ver aquí, hay Ok, los tubitos estos de juego ya Pero no entiendo por qué las bobombas Eh... Se trata de destruir la cara de saco Ok ¡Sean libres, moneditas! ¡Sean libres! ¡Apoyen la economía de México! ¡Ay, güey! Ahí está Bueno, tal vez me las lleve ¡No! ¿Y qué onda con este ejercito, loco? Bueno, mira Lo chingón de esto Es que queda con la época, eh Porque, pues, estamos en diciembre Y ya se viene Navidad, manito ¿Qué van a pedirle a Santa, eh? Yo puede... Mira, les diría... Oh, mira, eso no lo había visto Yo les diría, pues, pediría una Switch Pero, pues, como ya tengo la Switch, hoy Entonces, es como que... Pues, no sé qué pedirle ¿Ustedes qué le pedirían, chicos? ¿Qué le pedirían a... A... A San Nicolás... San Nicolás do Clos, mi Clos Yo, miren... Ay, no sé, hoy Sinceramente no sabría qué pedirle a Santa, hoy Yo creo que le pediría al Mario Kart 8 Deluxe No, pero... Pero, ¿para qué el Mario Kart 8 Deluxe? No, mentira, no ¡No! Posiblemente le pidan... Uy, es que lo conoce Y... Sinceramente no, no, no sabría Y no Gracias a Dios, este, no... Bueno De buenas, eh... No he estado en ningún problema económico Ni nada Así que, pues... No es como que necesite algo de buenas Así que... Pues, no sabría Sinceramente Yo creo que le pediría, pues, no sé Unos dulces o... O a lo mejor algún juego para sortear No sé No sé Si Santa quiere colaborar, eh A ver Ahí está Usted, señor Wiggler, cáigase ¡Cáigase! Le dije A ver Flor aquí Entramos acá Y ahora lo que ocupamos Es que se muera primero que nada Estas plantas Ah, ya está Si me las está contando Si, llevo cuatro Llevo cuatro Ok Pensé que no me estaba contando las plantas Y yo dije Mmm... Pero bueno, a ver Así me las está contando Aquí Una flor de fuego Gracias Conche tu madre Déjame ser libre Por favor Quiero que todo salga bien Esta Navidad Todos van a estar alegres Y voy a Destruir la calificación Ok Oh No se voy a caer Ok, no se cae No se cae Ahí está Me espero a que explote Ahí está Au Ok No se que Wow El partner de kick Parte 2 Mira nomás Ese partner Dios mío Ahí está Esos 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 Bobumas automáticas Empujamos Antito el mano martillo Toma, toma, toma Buenísima Combo triple Uy, 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 uy Ahí está, ahí está Espérate ¿Podemos entrar aquí? Ok Podemos entrar aquí Y no me lo dijo el kick Ok Ok, ok Así estamos Así estamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy, ¿cómo hago esto? Ah, ok Ya vi Ya vi Ya vi Che tu madre Pa Ahí está Ya escuché la bobomba No te caigas Luigi Ahí está Bueno, ya está la bobomba Ahí está Perfecto Perfecto Oh, no No lanza el martillo Ahí está Me faltan Me faltan Uy, todavía me faltan A ver Me faltan dos Me faltan siete bobombas Eh Espérate ¿Y tú? ¡Woo! ¡El partner! Parte 5 Ya, muchas gracias por el partner Muchas gracias por el partner Ahí está Ok Wow El nivel está larguito Y wow El kick Y el kick Con su tiempo libre What the fuck ¿Y eso es todo? ¿En serio? No me molesta que haya ganado Pero Me preocupa que los niveles sean tan sencillos Estoy segurísimo que lo que kick quiere es de Ay, el Tony se la va a llevar confiadito Todo tranquilo en los niveles Pero eso sí Para el próximo mundo ¡Sáquate! Pinche meteorito ahí en la cara Tengo miedo de que pase eso Vamos con el mundo 2 ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 10 minutos con dos niveles Nice Ok Mundo 2, parte 3 Tuvo ganas frívolos Ok Deslízate mientras la Mientras te relajas En estas En estas tierras nevadas No te duermas ¿Se puede dormir? Ok Oh, me está hablando el Winwaker Otra vez No No Que troll Ya sabía que iba a pasar algo así Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía El kick Lo único que quería era que confiara en él Y ya dijo No, ya cuando tenga la confianza Ahí sí Óndale, Tony Ahora sí La morición Oye ¿O la música? ¿La música, loco? ¿Es un Mario Galaxy? ¿What the fuck? ¡Wow! La música está increíble Oye A ver Que se caigan No me voy a poner ahí Está Vénganse Vénganse Eso De uno De uno Gracias 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 ¿What the fuck? No sé Me está impresionando un chingo La música Oye ¡No! ¡Wow! Oye O sea ¿Qué les digo? El nivel O sea No sé La música me impresionó un chingo ¿Pero es en serio, loco? Espérate, espérate Ahí está Ahí sí No hay nada arriba No, no hay nada arriba ¡Concha! ¡Literalmente! ¡No! No sé por qué me quedé tan impactado Con la música Está increíble Me gustó un chingo ¿What? Hace mucho que no me pasaba eso con una canción ¿Eh? O con un soundtrack ¿What? No sé Hay demasiada paz en esa canción Ahí Ahí está Buenísima Hasta incluso me siento jugando un este ¿Cómo se llama? ¿Nivel completado? Ok Pararara Pararapá ¡Po! ¡Wow! En serio Lo que más me encantó fue la música Seleccionaste la canción Perfecta para el nivel Ok Mundo 2 Parte 4 Guardianes Rebotones Para abandonar este mundo Deberás pasar un último obstáculo Ok Vamos a ver entonces el último nivel de este mundo Llega a la mente tras eliminar a un peleón Ok Tengo que eliminar a uno nomás Y aquí hay un chingo No pues aquí hay un chingo Wow 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 Calmaos 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 Uno por uno Uno por uno Wow Llevesela calmado Loco Está Ok Mi callampa Mi callampa Déjenme agarrar la callampa Gracias Ahí está Y ahora sí me largo Oh no Oh no Uy Ok Pero ¿Cómo nos puedo matar? Necesito Necesito un barranco Sáquese Por favor ¿Y por qué Por qué están estos robotones aquí? ¿Cómo quieren que me deshaga de uno? Porque están hechos a montones aquí What the fuck A ver a ver Gracias por el honguito Que hay un chingo Que hay un chingo Loco Que hay un chingo Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Espérate 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 Pero ese Ahora sí Ay wey Que bueno que no les hace daño Ah no les hace daño O sea no los mato O sea no los mato ¿Cómo pongo los bloques? Eh Sinceramente no recuerdo Cómo pongo los bloques Ah shit ¿Cómo pongo los bloques? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah mira Ahí me dice Y más arriba Ah el kick se la hace ingenio Oye que chingón kick ¿Qué chingón? A ver es Y Y hacia arriba No es Hacia arriba y luego Y Hacia arriba y luego Y Ok Bueno por lo menos Me dijo cómo se hace Ahí está Lo agarro Ahí está Me hace falta todavía otro Aparece Es acá Bueno Da igual si es Y o X Así que Pues eso Ahí está Aparece Es así Ahí está Y Y ahora soy imbécil Porque no alcanzo Ahí está No Fuck A ver espérate Espérate Ya sé Ya sé Ah ya está Listo Ok Interesante eso que puso el kick Muy interesante Ok Nos fuimos de un lugar pacífico Al amor Al amor A la amorición A la amorición No por favor Ay wey no 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 Aléjate de mi Aléjate De mi Ay wey Ay wey no 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 Espérate Ven 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 Eso Ven Ven pendejo Alé Llegale Puedo estar aquí horas Podría estar muchas horas Ahí A ver ven 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 Ay Ahora si ven Pero es que yo creo que Tengo que hacerlo de huevo Verdad Hazte para atrás Fuck Me presionas Ay wey Ven 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 Uuuu Espérate que tenemos ahí Vente loco Apúrate que tenemos prisa Llevo 18 minutos Nada malo Nada mal Ahí está Ven 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 Eso es Eso es Eso es Oh Vente pendejo Imbécil Oh dios mio En serio Que retrasado Ven 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 Ahí está Eso es Eso es Ven 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 I need your help ¿Por qué me ayudó? Bueno ¿Eres imbécil o qué onda? Vente Pinchelento loco Ah me desespera ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que hacer así? Que lento es este wey Está Ven 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 Eso 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 Ven 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 A tu morición Ahí está Perfecto Ya está What the fuck Ah ok 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 Ya 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 vi Ya Ahí está Espérate Sacamos Otro ahí Ahí estamos Perfecto Ok ok El kick si que pensó En los detalles Ay maldita sea kick No lo voy a errar No lo necesito De buenas Ahí está O eso espero Que no lo necesito Uy Pusiste peces Loco Te pasa ¿Qué te pasa? ¿Pesos en invierno? Ah no 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 Ah bueno ya Da igual Y así chicos Es como acabamos con el mundo Número 2 Chicos Opinión personal Increíble Increíble Me está gustando mucho esta serie Pero bueno Si les ha gustado también a ustedes la serie Pues por favor dejen su manita arriba en este video Y pues suscríbanse si quieren seguir viendo esta serie Y muchísimas cosas más Preciosas más Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Las redes sociales de mi compadre kick junto con su canal Mi canal de twitch Y obviamente un video misterioso Y bueno chicos Para el próximo episodio Nos vamos al mundo número 3 Que se ve muy jungla jarambe Y tengo miedo Tengo miedo por este nivel Y por este nivel Creo que ya viene el sufrimiento Creo que ya viene el sufrimiento Cuídense mucho chicos que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!